¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Mmm! ¿Qué pasa? ¡Dos! ¡Tres! ¿Cómo te atreves a darle? ¡No te atreves! ¿Eh? No, yo lo sé. ¿Están trabajando para Furze o qué? ¡Dos! ¡Dos! Espérame, espérame. Lupita siempre me había visto con recelo, por alguna razón. ¡Nos vamos! ¿Cuánto tú digas, mi amor? Digamos... Perdón, dije mi amor. Es que no te voy a decir, mi amor. Es que no te voy a decir, mi amor. Te dije, mi amor. Mi vida, síganme. ¿De dónde estás? Perdón. Prohíbo que vuelvas a hablar en este tono, María del Carmen. Tú no tienes ningún derecho a hacerlo. Y el menos, en mi caso. Para ti sería muy conveniente que yo dejara de existir. Y el menos... Qué bonito. Para ti... Ay, 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 ay. Que腰... Ya me lo había aguantado. Mira, bajó la vicio... Aguantó, apretó y ahí... Para ti... Que te preocupes por mí Después de haberte dicho Que tú eres mi principal sospechoso Para ti sería muy conveniente Que yo dejara de existir Qué bonito Tus palabras No solo le has mentido al padre Moisés También te has atrevido a... No solo le has mentido al padre Moisés Me lleva la cuenta No, la pobre Ya No solo le has mentido al padre... Ay, no No, perdón, perdón Yo soy Federico y Mugueriego No solo le has mentido al padre Moisés También te has atrevido a... No Perdón, Filipe, todo solo le has mentido al padre Moisés Juraste en el nombre de Dios y en vano No tienes conciencia Federico Rivero No tienes conciencia ni alma No fingas que yo te conozco Eres un hipócrita Y además abusas de la buena fe del padre Moisés Lo dices porque le juré Y no tengo nada Y yo la p*** con él ¡No! ¡Por favor! Alma, ve con él Ahorita te necesita más que nunca No lo dejes sola ¿Pero qué le pasa? No, yo voy contigo No, no, no 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 Se fue Me voy, ¿verdad? No No, ven Esteban María Me amas Y te amo Si pasamos 20 años separados ¿Por qué vamos a seguir desprendeciendo? Mi p*** ¿Qué vamos a seguir desprendeciendo? Ven, ven, ven Dime que te quedarás Que te quedarás un poco más Yo te necesito aquí para que me... ¿Me impidas? ¿Ayudarle a Federico? A ver 5 4 2 Dios mío Que Carlos Manuel se va de la hacienda ¿Dónde se pasa? No Eso no es cierto Tú tuviste un padre, María del Carmen ¿Qué? ¡Ya! Pero Quisiera creerte Para poder vivir en paz Pero cuando te estás compuesto No El polaco es muy bonito No sé, Carlos Manuel Cristina No se niegue ¿Creen que no me gustaría volver a ver? Por supuesto que lo dice con toda mi ¿Qué? ¿Qué tiene? Ya estarás contenta ¡Ah! 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 Espérame ¡No! Espérame Y ¡Ah! Espérame El polaco NAM ¡Me estoy muriendo! ¡ mitäれない! Summonos Esto no es cigarro, no, traigo infección en la garganta, que no, gracias a las 3 de 137 perros, graban dos hijos, ya callados, francamente eres una excelente cocinera, todo estuvo exquisito, me dio mucho gusto que te gustara la comida Y yo, perdón Checo, ¿cuándo? Porque Cristina ha sufrido mucho más Ha sido muy pacífico Ha sido muy pacífico